Y urgente llamado desde el Congreso al gobierno a replantear los programas de prevención de maltrato al menor. Aseguran los senadores que los escalofriantes casos de los últimos días ponen en evidencia el fracaso de las políticas de protección a la niñez. En los primeros tres meses de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantó 5.870 procesos administrativos por violencia contra menores, en promedio 65 casos por día. La alarma también la emitió en medicina legal, donde según sus registros, en el 2017, cada hora, cinco niños fueron víctimas de delitos como homicidio, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar. En total se registraron 47.055 delitos contra menores de edad. El 30% de ellos se cometieron en Bogotá y Cundinamarca. ¿Cuántos casos han sido condenados? No llegan al 10% o 15%. Esa pregunta hay que hacerla y la vamos a hacer en la plenaria del Congreso de la República. Las agresiones contra menores de edad, según las autoridades, ocurren principalmente en los propios hogares o son cometidas por personas relacionadas a las familias de los menores. La violencia de las familias no es un problema privado, es un problema público, es un problema que nos afecta a todos y tiene que ver con cada uno de nosotros. Aseguran los senadores que el gobierno debe garantizar el bienestar de los menores en estado de vulnerabilidad y es necesario avanzar en una reestructuración del ICBF y de las entidades encargadas de proteger a los menores. Hemos pedido una reestructuración profunda a la política de protección con nuestra niñez, hay que reestructurar el ICBF. Legisladores también cuestionaron el funcionamiento de las alertas tempranas, aseguran que no se están teniendo en cuenta y un ejemplo de ellos es el caso de la pequeña de tres años abandonada en un hospital de Bogotá con graves signos de maltrato. Tomar los correctivos que sean necesarios, fundamentalmente en el tema de capacitación, en el tema de prevención y en el tema de sanción. Hay una necesidad de que estas instituciones hagan un modelo distinto de seguimiento de los casos porque no ganamos nada con rescatar al niño por un tiempo, mejorar sus condiciones y va a volver a un entorno donde igualmente está dispuesto a riesgos. Senadores también hicieron un llamado a la sociedad para volcar sus ojos a los menores y no ser indolentes ante la crueldad a la que muchos pequeños son sometidos.